hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y tenemos una nueva actualización de google tv una actualización muy esperada esta va a servir para todos aquellos televisores cuya información de producto te estamos mostrando ahora cómo averiguar tengan la plataforma como estás viendo tcl t615 t03 si tu tv tienen información de producto dentro de acerca de la versión t615 t03 la que estás viendo ahí entonces esta actualización te va a servir te interesa acompañarme y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que descargaste el archivo, lo colocaste en el pendrive, puede ser en formato FAT32 que esté formateado NTFS, colócalo en el directorio raíz. No es importante que solo tenga este archivo que te dejo, puede tener tu pendrive otros archivos, no hay problema. Luego vamos a actualizarlo mediante el formato OTA. Vamos a ir a configuración, sistema, acerca de, actualización de software, vas a buscar actualización local. Una vez que encontrás actualización local, das OK y ahí te va a detectar el paquete. Como ves, el paquete también dice, ahí lo estás viendo, T615-T03 y luego te dice LF1-B617. Esa es la versión, la versión 617 para estos modelos de televisores. En el título del video también te dejo algunos de los modelos compatibles de televisores TCL. ¡Ojo! Esto solo sirve para televisores TCL. Que va a tener compatibilidad con esta actualización. Va a chequear la compatibilidad. Se va a buscar si realmente hay o no hay inconvenientes con este nuevo archivo. En el pendrive se lo va a analizar. Es 100% oficial, lo acabamos de conseguir. Por lo tanto, esta actualización, no tengas miedo, va a funcionar perfecto. Pero para chequearlo, ahí se está haciendo este proceso de comprobación. Que el paquete no esté corrupto, se haya bajado correctamente y no que a mitad del proceso de actualización te salga un mensaje de error. Muy bien. Esperá que termine de chequearse y ahí te dice, sí, hay una actualización. ¿Querés actualizar ahora? Pones actualización y ya comienza el proceso. Lo bueno de este proceso de actualización mediante OTA, que es el que estamos llevando a cabo, es que no tendrás que colocar todas tus credenciales. No te preocupes, no tendrás que volver a configurar todo en tu TV. No, no, no. Todo queda tal como estaba, pero con la actualización ya aplicada. O sea, con el parche de seguridad más actual, con todas las correcciones de errores correspondientes para evitar problemas. Ya que a través de feedbacks, los usuarios van reportando errores y los fabricantes van aplicando actualizaciones que te van a mejorar la experiencia de uso. Ya que estamos hablando de este proceso que estás viendo en pantalla, ahí te lo está advirtiendo. Y eso es a lo que me quiero referir. Es que este proceso durará unos minutos y es importante que no se corte la energía eléctrica en este momento. Para ello, trata de asegurarte de hacerlo en un momento en que no haya tanta sobrecarga eléctrica. Si vos conocés, nadie mejor que vos conocerás tu barrio, cómo es tu zona, si hay o no cortes eléctricos. Pero si no querés problemas, podés utilizar un UPS. Y ese UPS, o sea, una unidad de energía ininterrumpida, que te va a garantizar al menos un backup energético de 5-10 minutos, que es el tiempo que lleva este proceso de actualización, para garantizarte que no haya inconvenientes. Eso es sumamente importante. En este paso que estás viendo aquí, ya descargada la aplicación, ya está. El primer paso ya lo hicimos en un ordenador, en un PC. Descargamos la actualización, luego la colocamos en el pendrive y ya se está aplicando. O sea que esto ya está, en este momento, implementándose los cambios. Se están actualizando los archivos del sistema de tu televisor TCL, con esa plataforma que te mencionamos, que tiene Google TV como sistema operativo. Este proceso demora entre 7 y 10 minutos, dependiendo de la velocidad de transferencia que tenga tu pendrive y de la clase o la generación de puerto USB que tenga tu TV. Una vez que termina esa barra de progreso de este proceso de instalación, vas a ver que el TV se apagará por completo, se reiniciarán y ahí comenzará por primera vez la carga del sistema operativo. Pero ahora, en este momento, totalmente actualizado. Ahí está, ahí se apagó, no te preocupes, el TV va a perder señal, vas a volver a ver la marca, el logo de tu TV. En este caso, como te volvemos a insistir, esta actualización del sistema de Google TV es para televisores TCL. Muy bien, ahí estamos, volverás a ver el logo de inicialización de tu TV y ya estará cargándose como si lo hubieses desenchufado por completo y le pedís al TV, lo volvés a enchufar, que se encienda. Entonces, ahí se está cargando. Pero claro, al ser una carga inicial, o sea, que por primera vez se están conociendo, entre comillas, este sistema operativo con el hardware donde está el TV, puede que demore un poquito más esta carga inicial del sistema operativo. Aquí en el canal, ahora te vamos a comprobar cómo saber si realmente se actualizó o no. Bueno, vas a ver esto que estás viendo, pero esta demora un poco más en el tiempo que lo normal y vas a ver que ya estará, ahí está, cargándose el sistema operativo. No te preocupes si la primera carga demora en inicializar o los tiempos de respuesta cuando le das a mover en tu control remoto son distintos o hay algún tipo de latencia. No te preocupes, es completamente normal la primera carga. Vas a configuración, vas a sistema, vas a ir a hacer KD y vas a chequear que ya tenés Google TV, sigue siendo bajo Android TV 11, pero con un nivel de parche de seguridad del 5 de julio del 2024, muy actual, con una versión del kernel del 7 de octubre de este año, muy pero muy actual. Ahí vas a ver a lo último de todo, ahora la información del producto, el número de plataforma, el código T615-T03, pero al lado te dirá LF1, la versión que acabamos de instalar, la 617. Y eso es todo amigos, esperamos que puedan aprovechar esta actualización. Si te gustó el video, dale me gusta, podés darnos un super gracias en agradecimiento, además podés comentar este video, qué te parece esta nueva actualización de sistema. Nosotros vamos a seguir conectados aquí en el canal, analizando esta nueva actualización en esta clase de televisores. Si te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales, suscríbete, o lo que es mejor, haz este miembro para disfrutar de muchas ventajas que ofrecemos en la membresía de este canal. Muchísimas gracias por ver el video, y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau. ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales? ¿Un canal dedicado al entretenimiento y a las soluciones digitales? Si es así, te invitamos a apoyar y a unirte como miembro del canal. Actualizamos las membresías. Contamos con dos planes, el estándar, tenemos insignias de fidelización y emojis personalizados, que podrás usar en los comentarios y mensajes del chat en vivo, así como menciones a los miembros. En el plan Premium contarás con el acceso al catálogo exclusivo de videos y shorts que están destinados únicamente para miembros con soluciones y ayudas digitales, así como un acceso anticipado a aquellos videos que se harán públicos en el futuro. Si te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales, es momento de unirte al canal como miembro. Aquí te dejamos en la descripción el link. De esta manera nos estarás apoyando para poder ofrecer más y mejores servicios a toda la comunidad. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.